Bueno señores, hay más, más y más noticias en este espacio que siempre busca la forma de mantenerles a usted debidamente enterado de lo que pasa aquí y allá. Sí, todo lo que está pasando aquí y allá se lo decimos para que usted esté debidamente enterado. Hay, la Dirección Nacional de Control de Drogas, Noda Tregua, ocupó más de dos kilos de cocaína en el aeropuerto internacional de Punta Cana, allá en la provincia de la Alta Gracia. Los agentes arrestaron, yo quiero ver la imagen, pero no me la pongo, en el área de chequeo a dos jóvenes suizos, fueron dos extranjeros los que atrapó la DNCD, uno de 21 y otro de 25 años, cuando pretendían abordar un vuelo con destino a Suiza, vía Portugal, desde Punta Cana, tras iniciar el proceso de inspección en presencia de un fiscal conjunto, se ocuparon dos maletas y en cada una de ellas se descubrió un doble fondo con 1.1 kilogramos de cocaína, con un peso aproximado de 2.2 kilogramos. Los dos extranjeros que viven o que según las investigaciones viajarían juntos a Suiza, están siendo entregados al Ministerio Público de la provincia de la Alta Gracia para ser sometidos a la justicia por violación a la Ley 50.8 sobre drogas y sustancias controladas. El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones para determinar si hay otros implicados en el presente caso. La sustancia ocupada fue enviada al INACIF para fines correspondientes. Ahí está, ahí, allá y qué bien en vuelta la llevaban. Están presos y van a ser procesados esos dos suizos para que no vengan a relajar aquí a República Dominicana. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.